Estamos ubicados exactamente entre San Pedro Sula y Choloma. Aquí pues requieren a los ciudadanos para solicitarles la información, como sea, si andan con su identificación, con su licencia, entre otros, para que ellos puedan andar con total tranquilidad. En estos momentos pues se requirió a un ciudadano, pues aquí, si él anda con su documentación, no hay ningún tipo de problema y él continúa con su marcha. Mi amigo anda con su documentación legal de vida usted. Afirmativo, legal, legal. Anda y labora en estos momentos ahorita. Sí, por el momento sí. Pero va a disfrutar en esta Semana Santa también sus días ahí. Ah, sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué recomendación para los conductores, así como en esta ocasión que usted anda con su documentación de vida? No, pues que lo disfruten y que principalmente, pues se convienten primero en las manos de Dios y... Y andar siempre con calma en las carreteras en nuestro país. Sí, siempre, eso sí, seguro, siempre. Correcto. ¿Ustedes como motociclista hay veces que para esta temporada se arriesgan porque anda mucho... En el volante andan muchas personas que andan como locas manejando? Sí, eso se debe al consumo de alcohol. Correcto. Y las drogas. Correcto, sí. Y a otra parte también lo de la emoción, también la gente se emociona mucho y eso... A disfrutar sanamente entonces, amigo. Sí, a disfrutar sanamente. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Ninro Hernández. Muchísimas gracias. Bueno, él va en estos momentos, anda en labores, sin embargo, pues anda con su documentación legal, como ustedes pueden apreciar. Muchas gracias. Gracias por ver el video.